Bienvenidos, profesores y padres, a este espacio de Prensa Escuela en Colombiano, que nos invita a generar ideas para usar la información de actualidad como un pretexto para la conversación en la escuela y el hogar, contribuyendo a desarrollar habilidades para la vida en niños y jóvenes. A continuación, queremos compartir con ustedes el ejercicio de lectura de un informe y la propuesta de algunas actividades que pueden ser adaptadas a diferentes públicos. Vamos a trabajar con la Potestad de Ser Feliz, publicada el 6 de febrero del 2021 en la edición especial Director por un Día. Las dimensiones de la felicidad se han estudiado mucho en los últimos años y una de las cosas que se ha descubierto es que la felicidad no es el dinero. Salvo si se vive por debajo del nivel de subsistencia. Los científicos han descubierto que un 99% de las personas están cabilando y buscando qué las hace felices. Y depende, básicamente, del control de nuestra propia vida. Se es feliz cuando se sabe controlar lo que te da o te quita felicidad en tu propia vida. Y eso es de lo poco que se ha aprendido de la felicidad. Recuerden, la felicidad no es una meta, sino un camino a recorrer. Como les contó Cristina, el tema central para esta semana es la felicidad. Y se nos ocurre que para abrir la estrategia con los estudiantes o en familia, podemos pensar en una fórmula mágica para ser felices. Aquí podemos coger entonces un poco de lenguaje poético, hacer algunos conjuros, plantear algunas fórmulas mágicas para lograr la felicidad. Y posteriormente leer la primera parte del artículo donde se habla de la definición de algunos teóricos, algunos filósofos y algunos expertos en el tema. Este informe también está acompañado de una bella infografía que nos permite saber entonces cuáles son los países más felices y cuáles son los menos felices. ¿En qué lugar estará Colombia? Los invitamos a explorar la infografía para poder descubrir entonces en qué lugar estamos. Y como la felicidad es un tema tan común para todos, la invitación es a leer el informe, a explorar el blog de Prensa Escuela para que descubran qué otras actividades se nos ocurrieron a nosotros a partir de esa información de actualidad y a seguir entonces conectados con Prensa Escuela para seguir llevando la información de actualidad al hogar y a la escuela. Chao, los esperamos dentro de ocho días con otra estrategia Prensa Escuela.